Mientras gobiernos y agentes sociales continúan con sus negociaciones en materia de trabajo, seguridad social y una nueva reforma de las pensiones, los pensionistas debemos seguir manifestándonos en la calle a través de los medios de comunicación, porque no salimos a la calle en el 2018, única y exclusivamente, por la congelación de las pensiones con el 0.25 de M. Rajoy. Por concretar y sin renunciar a nuestra tabla reivindicativa, esta plataforma de pensionistas de Baracaldo hemos priorizado tres puntos para esta nueva etapa que entendemos será muy dura, no solo para los pensionistas, sino también para los y las trabajadoras actuales, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Priorizamos, primero, equiparación de las pensiones mínimas, todas con el salario mínimo interprofesional. Seguimos pidiendo y exigiendo la derogación de la reforma de las pensiones del 2011 y 2013. Tercero, nos oponemos rotundamente a la implantación y generalización de cualquier plan de privatización o plan privado de empresas, derivado del salario de los trabajadores e impuesto a través de los convenios colectivos, así como a los beneficios fiscales que pueda fijar la administración con incentivo. Durante las próximas semanas iremos degradando el porqué de cada uno de estos puntos, aunque lo llevamos haciendo reiteradamente durante más de tres años y medio con escasos resultados. Como ya hemos dicho alguna vez, en materia de pensiones aún hay cosas por decir y por hacer. ¿Por qué? Porque gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! Bueno, Raquel, para ti todo.